Ahora hablamos de la Selección Colombia que se alista para el partido de eliminatoria ante Chile. Esta tarde con los 26 convocados trabajará el equipo de José Pekerman. En la cancha del Estadio San Carlos de Apoquindo, el defensa caleño Bernardo Espinosa volvió a vestirse con la tricolor pensando en el juego ante Chile. Satisfecho, dándome palabras de ánimo, que el trabajo está bien hecho y es así como se logra retornar a un sitio como este, que tanto nivel necesita y para mí es increíblemente orgulloso estar aquí. Entre los jugadores del combinado patrio hay confianza de sumar en la casa de los actuales campeones de América. No conoce cómo juega Chile, cómo se esquema, cómo se para y nosotros lo que queremos es tener nuestro plan de juego, nuestra idea, cómo hacerlo daño. Todos sabemos lo que son victorias para la selección y bueno, en un partido tan difícil como va a ser este. La selección colombiana hará esta tarde su segunda práctica con los 26 convocados.